Justamente lo que comentábamos hace un rato, el padre y la madre de esta persona, la que está golpeando, recogían el guante y se hacían cargo de lo que pasó y esto decían, mire. Vi a otro chico, no al hijo que yo crié, que le enseñé otros valores, yo no le enseñé a que se pelé, que salga en el micro a pegar salvajemente hacia ese chico. Vi a otra persona, la vecina, a la madrugada, me mandó un mensaje, me mostró un video. Estaba muy nerviosa, esperé un tiempo, lo levanté a mi hijo, le conté lo que había pasado y le dije que se cambiara y lo presenté en la fiscalía, ese mismo día. Porque lo que hizo, se tiene que hacer cargo de lo que hizo y yo no lo iba a ocultar. Pensé que era un Fernando más, cuando vi cómo lo golpeaba. Yo pedirle disculpas a los padres, es lo único que me sale porque... Lamentablemente no, no. En principio no hay un libro que te enseñe a ser padre y yo no le enseñé eso. Ya había bajado del micro y la pelea fue a una cuadra y pico, no fue con los mismos del micro. Yo cuando me enteré, lo llevé y hice lo que tenía que hacer. Y si él tiene que cumplir algo, que lo cumpla. Yo no voy a apañar esto, ni comparto lo que hizo, mucho menos que la justicia haga lo que tenga que hacer. Por suerte, me enteré por el teléfono que el chico no pasó a mayores, que el chico tiene unos golpes importantes, pero no de gravedad. Que eso es lo importante, que esté bien. Por suerte. Que esté bien. Por suerte. Porque viendo el video te das cuenta que si le agarraba un ojo se lo vaciaba. Él estaba solo, no. Los chicos que filmaron no estaban con él. Él los encontró en la parada al micro, le pagaron el micro y ahí fue. Creo que se desencadenó algo, ellos se venían, se veían venir que algo iba a pasar y ahí filmaron. Ellos no filmaron lo anterior. Filmaron cuando empezó la golpiza, no lo que pasó anterior. Bueno, 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 esto es un material, una nota que hicieron los colegas de Telefe Noticias. Yo, obviamente primero hay que ver qué le pasa a la familia de la víctima. Pero para, yo todo lo que escuché en esta nota, los festejo. Te conmueve. Me conmueve, me da impresión la cara de vergüenza que tenían esos dos padres. Y no puedo dejar de trazar un paralelismo cuando nosotros acá nos cansamos de decir, che, pero ninguno de los racers llamó a los de Fernando, perdón, perdón, perdón. En ningún momento llegó a decir, no, lo que pasa es que no pudo justificar en nada a su hijo y lo podría haber hecho. Me matan de amor y ¿sabes qué detalle también? Que podrían haber pedido que les blurearan las caras y ni eso. No, no, no. Pudieron la cara, hablaron. Y esta gente, esta gente fue hoy al trabajo. Le pusieron al trabajo diciendo, sí, es mi hijo. Oye, dos cosas, quiero decir una cosa. Nosotros en la producción se comunicó con la madre de la víctima. Y la madre de la víctima, viendo y conociendo estas declaraciones que acabamos de poner al aire, contestó, no me interesan esas disculpas, yo crié cuatro hijos, y lo tiro para el debate y lo vamos a hablar con el psicólogo que es un especialista para tratar de entender. Pero escuchan la observación de esta mujer. Yo crié cuatro hijos y ninguno de ellos sale a pegar. A mí esas disculpas no me interesan. Algo debe haber pasado en esa casa para que ese chico pegue de esa manera. Entonces, tenemos dos factores acá. El análisis profundo de la familia, que es lo que planteaba Nicole, y el análisis del entorno, como decía Andrea, que a los 16 años, los pibes se les despierta la hormona loca, dice ella, como para expresar esta mezcla de emociones que le genera al adolescente, que fijate que se junta con unos desconocidos que suben a un colectivo, que sin conocerse se hacen un desafío y el pibe sale a pegar.